¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy es una jornada especial, un viernes entre festivos, pero la 8 continúa con su actividad habitual. Les damos la bienvenida a este espacio para el análisis de la actualidad, para el debate y por ser una fecha tan diferente, tan especial, por ser un puente, les damos especial agradecimiento a nuestros tertulianos por estar aquí esta noche, empezando por Fernando. Fernando Hermoso, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, no hace falta que nos dé las gracias porque nos pagáis tres veces más, nosotros contentos. Nos va a salir el puente caro, ¿no? Elicia Docio, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo está viviendo este puente especial aquí en...? Muy bien, tranquilamente, aquí en Valencia todo es tranquilo. Previo a Navidades, ¿no? Rodrigo Mediavilla, muy buenas noches, ¿cómo está? Pues encantado de volver a estar en esta tertulia con todos vosotros. Pues bienvenidos a los tres, vamos a ver si les parece algunos de los temas sobre los que vamos a debatir esta noche, como siempre, en nuestro sumario. La cita con las urnas en Andalucía no ha dado el resultado esperado ni para el PSOE, ni para el PP, ni para Podemos. Pero sin duda lo que ha acaparado todos los titulares de las elecciones es la irrupción de Vox, que puede darle a la derecha la presidencia de la Junta de Andalucía. La parte de volver para atrás es que, sinceramente, todos estos partidos con estas ideologías tan fascistas, que no se les puede llamar atracos, pues dan miedo. Me he echado al PSOE de Andalucía. Eso era lo necesario. El Comité Antisida de Valencia sigue trabajando en contra del estigma que soportan las personas infectadas por el virus del SIDA. Señalan que, a pesar de los avances científicos y médicos de las últimas tres décadas, la discriminación social sigue estando presente. Creo que todas las personas de SIDA o de otras enfermedades están tratadas y tampoco tendríamos que tener ningún reparo hacia ellas. No tendría ningún inconveniente trabajar con esas personas o tener un contacto con ellas. Vamos. ¿Y tú no bailas twerking? Las mujeres tuvimos que esperar 82 años para poder por primera vez alzar el Balón de Oro. Pero lo que debía ser una noche inolvidable quedó manchada en polémica por una pregunta machista a la ganadora. Los logros femeninos también tienen que ponerse en alta y sobre todo el fútbol, que parece que es solo de chicos. Muy mal. Ya siendo por ser mujer que acabas de ganar algo que es importante para ti, que te pregunten algo tan básico y machista, porque es muy machista, es que no hay por dónde cogerlo. De verdad que no. Bueno, es sin duda la noticia con más repercusión de estos últimos días. Las elecciones en la comunidad autónoma de Andalucía. Por primera vez en años, por primera vez en décadas, el PSOE podría dejar de gobernar en Andalucía. Vamos a ver, vamos a analizar lo que dieron de sí los comicios andaluces. La derecha puede gobernar Andalucía si PP, Ciudadanos y Vox juntan sus votos. El PSOE gana las elecciones pero pierde 14 escaños. El PP consigue solo 26 pero puede gobernar si suma los 21 de Ciudadanos y los 12 de Vox. Mayoría alternativa al Partido Socialista y por tanto yo voy a anunciar que voy a presentarme a la investidura como presidente. Fiesta en el PP a pesar de haber perdido siete diputados. Motivo por el que Ciudadanos intentará quedarse con el sillón de presidente porque son ellos los que han subido 12 escaños. Hoy hay diputados que suman para ese cambio. Un cambio que solo puede liderar un partido que crece. Vox es uno de los grandes triunfadores de la noche. Pensaba entrar en el Parlamento pero seguramente no con 12 escaños. Porque nosotros somos un partido regenerador y no lo que cuentan por ahí que somos nosotros. Ahora es el momento de decir alto y fuerte quiénes somos y que hemos llegado para quedarnos. Donde no había champán era en las sedes del PSOE. Susana Díaz pierde 14 escaños. 40 años de gobierno y los seres han sacado a la presidenta del Palacio de Santelmo. Hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas que decimos que somos constitucionalistas que lo demostremos parando a la extrema derecha en Andalucía. Adelante Andalucía tampoco ha conseguido mantener los 20 escaños que sumaban los 15 de Podemos y los 5 de Izquierda Unida. Unidos estos dos partidos han perdido tres escaños. La gente de Adelante Andalucía va a estar a disposición de hacerle frente a la extrema derecha. La derecha suma pero las negociaciones no se plantean fáciles porque ya son dos los candidatos que han mostrado su intención de presentarse a un debate de investidura. Bueno, la pregunta que más nos preocupaba mientras veíamos esta información es por qué los tres tertulianos se han puesto y de acuerdo en venir de verde. No ha sido un guiño a ningún partido, no ha sido que hayan hablado ustedes, ¿no? No, y en el WhatsApp que nos mandáis con los temas no se ponía nada, preferiblemente a venir de verde. Ha sido pura coincidencia, como han venido los tres, incluso estábamos viendo en el vídeo que Susana Díaz también iba a ver de la noche triste para ella electoral. Vamos a dejar pronto en esperanza, ¿no, Fernando? Bueno, ya que ha hablado usted, ¿qué primera valoración hacemos de estos datos? Y sobre todo, algo que nos debe preocupar también a todos, ¿por qué cree que tanta gente no ha ido a votar en estas elecciones? ¿Puede ser un síntoma de lo que está ocurriendo en nuestro país, Fernando? Sí, yo creo que son varias cosas. En primer lugar, yo creo que todos nos quedamos el domingo pasado muy sorprendidos por la debacle electoral y el vuelco de los resultados, ¿no? Que todos pensábamos que no iba a tener mayor problema a la izquierda en renovar cuatro años más la... bueno, pues el poder. Sin embargo, ha habido distintas causas. Claro, la izquierda dice que, y es cierto, mucha gente se ha quedado en casa, no ha ido a votar y precisamente esos parece ser que han sido los votantes de la izquierda, tanto del Partido Socialista como de Podemos. Pero, sin embargo, esa no es excusa, porque lo bueno que tiene la democracia es que cada cuatro años podemos castigar o premiar a los políticos, votando o no. Y es posible que no hayan... se hayan quedado en casa simplemente por comodidad. Es posible que se hayan quedado en casa como castigo al Partido Socialista. Puede ser que hayan dicho, pues yo me siento decepcionado y no voy a votar a los que otros años podría estar votando. Es decir, que puede ser el castigo que los ciudadanos libremente y cada cuatro años podemos ejercer hacia unos o hacia otras fuerzas políticas. Entonces, ahí está. Pero claramente sí se ha visto perjudicado, lo cual ha provocado que las fuerzas de derecha puedan sumar. Veremos a ver si suman y no la codicia de ellos a la hora de negociar, pues nos depara en otras nuevas elecciones dentro de algunas semanas, ¿no? Elisa, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo ve esos datos que arrojaban los comicios andaluces? Horribles. Ha sido una sorpresa horrible, sobre todo porque me da muchísimo miedo la extrema derecha. Como mujer estoy aterrada porque este talibanismo nuevo que viene, esto hay que tratarlo con cuidado. Yo no sé, la abstención, normalmente el votante de izquierdas cuando está desilusionado, desencantado, opta por quedarse en casa. Entonces, ¿qué pasa? La derecha canta el triunfo, pero en realidad es un, como diría Alfonso Guerra, es una victoria muy triste, ¿no? Porque es que han salido a votar los suyos y los demás se han quedado en casa, o sea, se han quedado absteniéndose. La abstención, yo creo que 40 años del mismo gobierno es muchísimo y a la gente quería un cambio, igual que pasa en Castilla y León, por ejemplo, que llevamos 40 años de Partido Popular y también tiene que correr el oxígeno aquí ya. Y luego, bueno, pues ha habido algunas cosas, tal vez no se haya hecho bien el discurso desde el Partido Socialista, la crisis, crisis, los efectos de la crisis, el hecho de haber permitido el PSOE, el gobierno, dar el gobierno a Rajoy, el hecho también de que Susana facilitó o promovió o no sé lo que hizo y Sánchez salió del PSOE y con eso gobernó Rajoy. No sé, la coalición con ciudadanos, porque claro, un gobierno del PSOE, un gobierno con ciudadanos, la gente de Izquierda Unida que siempre respira bastante mal eso de pactar con la derecha. Yo creo que todo eso unido y luego pues un cambio generacional que yo supongo que hay en todas las sociedades en la que las generaciones que vienen no están conformes con lo que hay y piensan, bueno, pues si esto es lo que nos han dado los que están, yo lo que quiero es cambiar. Ahora yo me ha parecido un dislate, pero un dislate que no saben dónde se meten los andaluces. Rodrigo. Yo creo que la mejor señal de que el resultado de Andalucía ha sido histórico y la euforia es poca, son las palabras de Lisa. O sea, que Lisa no esté contenta con el resultado de Andalucía es el mejor resultado de que Andalucía le ve muy bien. Nos hemos encontrado bastante, yo creo que es un cambio histórico, puede suponer un cambio histórico para Andalucía. Apuntaba Lisa que bueno, que a lo mejor los andaluces han afeado al PSOE que el PSOE diese el gobierno a Rajoy. Yo creo más bien que los andaluces lo que pueden haber afeado al PSOE es haber llegado al gobierno pactando con nacionalistas racistas como Torra o como el PNV que dicen que los andaluces son ciudadanos de segunda y genéticamente inferiores a los catalanes o a los vascos, más que haber dado el gobierno a Rajoy. Yo creo que puede suponer una oportunidad para Andalucía, un cambio en el que los partidos de centro-derecha creo que deben ser generosos y llegar a un pacto de gobierno que permita poner fin a la corrupción de, como dicen allí en Andalucía, la PSOE. Porque allí hay muchos que al PSOE le llaman la PSOE porque verdaderamente tienen un cortijo montado desde hace 40 años que hemos visto cómo ha terminado, con juicios por los ERE, con el dinero que tenía que ser para los parados gastado en prostíbulos y en festejos y en droga por gente de la Junta de Andalucía, casos que se están juzgando. O sea, no hay que olvidarlo. Entonces yo creo que nos encontramos ante una oportunidad verdaderamente histórica y yo el domingo estaba verdaderamente eufórico. O sea, llegué a abrir hasta una botella de lambrusco para celebrarlo. Yo no sé si... Están aquí las dos caras de la moneda en las elecciones de Andalucía, Fernando, desde luego. Yo no soy la gente, solo por indicar, el señor Mediavilla es el presidente de Nueva Generación. Bueno, no sé si se han dado cuenta. Sí, bueno, eso ya lleva escrito en la frente. A mí me parece muy bien lo que se dice, pero hay una cosa que me preocupa. Es cierto que, y al final, los políticos se han podido ganar el que la extrema derecha tenga más votos. Porque tienen una inconformidad hacia la política, tú lo has dicho antes, porque tal vez la política no les da lo que ellos van buscando o se han sentido defraudados por la política. Lo que no me parece bien, y en este caso voy a dar leña a un lado y a otro, es que el Partido Socialista Pedro Sánchez, presidente, haya dicho hace algunos meses que no iba a pactar con separatistas. Y, sin embargo, luego no ha tenido ningún rubor en hacerlo. Ahí están las hemerotecas, ahí están centenares de vídeos en los que se dice antes dije esto y luego digo totalmente lo contrario. Pero también la derecha lo está haciendo, porque el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, dijo muy recientemente que él iba a proponer una proposición no de ley para que siempre gobernara la lista más votada. Y, sin embargo, ahora se hace un pacto que se denomina de perdedores, las fuerzas perdedoras, para conseguir ganar. ¿Por qué antes, hace tan solo un mes que lo dijo, mes y medio, ha dicho unas cosas y ahora va a hacer precisamente lo contrario? Va a sumar una suma de perdedores para conseguir el gobierno. Al final es que los ciudadanos nos sentimos ciertamente un poco engañados por unos o por otros, porque vemos que lo que se nos ha dicho por parte de un representante político hace dos o tres meses, es que está haciendo lo contrario. Entonces, claro, se nos queda una cara de bobo, es decir, a este señor le da absolutamente igual mentir a la ciudadanía con tal de conseguir un sillón o el gobierno. Unos y otros. A mí me parece, es una de las cosas que me preocupa. Luego nos llevamos las manos a la cabeza de decir, Vox, que el CIS le daba a uno un escaño, ha conseguido doce. Bueno, pues posiblemente yo me leí por curiosidad ayer las cien medidas que Vox sacó tras la reunión de Vista Alegre. Pues de las cien medidas, francamente, y yo no soy una persona que me gusta Vox, pero de las cien te podría decir que noventa en noventa y algo, por no decirte cinco medidas, que no estoy frontalmente de acuerdo con ellas, pues el resto son perfectamente asumibles por gran parte de la ciudadanía que diría, pues claro, pues esto debiera de ser así. Caramba, ¿y por qué no nos lo están haciendo? Me refiero tanto en temas de salud, de sanidad, de inmigración, de trabajo, salvo cinco o seis propuestas que frontalmente rozan incluso ya lo éticamente que no se puede hacer nunca, pero la gran mayoría, un 95%, yo creo que son perfectamente asumibles por gente de la derecha y por gente de la izquierda. Elisa quería dar la réplica antes a las palabras de Rodrigo. Bueno, yo a Rodrigo le diría yo, desde luego, si fuese del PP no me atrevería a hablar de corrupción, porque vamos, eso causa hilaridad en todos los espectadores. Yo he pondido a la corrupción, ¿de mi partido o la primera? Bueno, pues la tenéis buena, para hablar de los demás, tira la primera piedra. En todo caso, el PP tampoco está para farolillos, porque ha perdido siete diputados, o sea, siete. Entonces, ¿qué quiere decir? Una cosa es que la ultraderecha pueda conseguir una mayoría absoluta, la derecha, la más derecha y la ultraderecha, y otra cosa es que el PP pueda echar las campanas al vuelo y decir que en Andalucía le ha ido de maravilla cuando ha perdido siete diputados, los que son diputados en Andalucía, el PP. Entonces, claro, ha perdido diputados el PP y el PSOE porque son los dos partidos que llevan 40 años en la alternancia de gobierno y son los que más cansinos resultan ya a los ciudadanos porque dice, bueno, ya habéis dicho todo lo que tenéis que decir, por eso las fuerzas emergentes, Ciudadanos y Vox han salido, bueno, Vox ha salido de ultratumba. Y Ciudadanos, pues bueno, Ciudadanos es un partido que ha ido creciendo, que es un partido un poco veleta, cuando me acomodo aquí, cuando me acomodo aquí, es un partido que pretende ser comodín, que puede pactar con todos y bueno, pues el tema catalán ha influido mucho también, claro, porque por ejemplo Podemos y sus aliados de la izquierda que han hecho ese coqueteo con el independentismo, ese de sí, pero no y los comuns y los no sé qué, claro, eso también quema, porque ya de lo del tema catalán estamos todos hasta la coronilla y más arriba ya de los indepes, ¿no? Pero la gran sorpresa, el sorpresón ha sido lo de Vox y es lo verdaderamente preocupante. Y lo que decía Fernando, claro, tú coges el ideario de Vox y dices, bueno, me parece mal. Bueno, el discurso populista, neofascista, siempre ha parecido bien a todo el mundo, lo que decía Hitler le parecía fenomenal a todo el mundo. A mí no. Hitler movía masas, masas. A mí no me parecía bien, Elisa, si a ti sí. Bueno, contra la, yo no estaba, contra la inmigración, contra... Bueno, Hitler salió en unas elecciones, se le votó. Claro, salió en unas elecciones y llenaba inmensos estadios o lo que fuese, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil, hay que leer entre líneas, que es un discurso neofascista, pero totalmente, es de manual y además es una publicidad de manual, es el individuo este mesiánico total, o sea, habla como que es un mesías, es un iluminado, un divino que viene a salvar a todos los oprimidos que están en manos de la izquierda, que es, aparte de que todos son ultracatólicos, o sea, son la gente de las púrpuras, de las cardenales, de todos los roucos, de toda esta gente retro, retro, retro. Entonces, claro, a mí me preocupa y me preocupa mucho que la gente se deje engañar, me preocupa mucho y sobre todo en el tema de las mujeres y en el tema de los homosexuales, en el tema de los diferentes, en el tema de lo que no es hombre blanco, heterosexual y superguay, vamos, eso todo tradición, 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 que tradiciona en España, es te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te ferfeno, te ferfeno libertades, te ferfeno todo. Sí, son precisamente los puntos en los que yo claramente veo, bueno, pues ir rozando la xenofobia, el tema de homosexuales, el no permitir que entre en la seguridad social el cambio de sexo o el aborto, bueno, pues nos quitan todo, frontalmente. Las mujeres nos quitan todo, hasta la respiración. Veo a Rodrigo más o menos convencido de que se va a alcanzar ese pacto de gobierno, pero no sé si lo ven ustedes así, Fernando Elisa. Yo realmente no estoy tan convencido. Hay un poco de lucha, parece, de egos, ¿no?, entre los dos partidos principales y no se sabe aún qué puede ocurrir. Después de lo que hoy ha dicho Ciudadanos y el Partido Popular, en los que parece que la negociación la van a hacer entre ellos dos y excluyen de esa negociación a Vox. No, le incluyen luego porque lo necesitan para la mayoría absoluta. Pero parece ser que ellos ya están diciendo que podrían gobernar con los escaños de Partido Popular y Ciudadanos, afrontar la legislatura en minoría, pero claro, las matemáticas dicen que tendrían menos votos que la suma de Partido Socialista y Podemos. Entonces, no sé cómo se puede conjugar eso de no llego a acuerdos con Vox, pero cuento con sus apoyos y luego los egos. Es decir, yo soy, hombre, estamos en negociación. Lógicamente, el hordago le planteas y luego hay que negociar. Pero yo creo que al final los egos pueden hacer frustrar. Yo, Fernando, estaría encantado de llegar a acuerdos con Vox porque para mí no me parece que sea un partido para nada extremista. O sea, a mí me parece que extremista es llamar a ocupar las calles el día siguiente de perder unas elecciones como hizo Pablo Iglesias. Extremista es tener un padre como el de Pablo Iglesias que perteneció a las FRAP, un movimiento terrorista. No como el padre Santiago. Pero bueno, va a dejar la familia que ya te estás pasando bien. Perdona, Lisa, yo no te he interrumpido. No, no, hay que decir la verdad. O sea, el abuelo de Pablo Iglesias fue un chequista en Madrid y el padre de Pablo Iglesias era miembro del FRAP. Si quieres que hablemos del juez y prevaricador que tenéis el número dos. Elisa, yo no te he interrumpido. Elisa, yo no te he interrumpido, de verdad. ¿Tenéis? No, yo no soy de Vox, soy del Partido Popular. El padre Santiago Abascal ha sido una persona que ha tenido que ir con escolta, igual que Santi. Santi Abascal, cuando era presidente de las nuevas generaciones del País Vasco, le pusieron una jardinera bomba para hacer saltar el Congreso por los aires. Entonces, si estos son los extremistas, si es extremista decir que se está en contra de la ley de memoria histórica, que pretende imponer un pensamiento único de cómo es la historia de España, todos los españoles, yo soy extremista entonces también, porque estoy en contra de esa ley. Si es extremista decir que el problema demográfico que tenemos en España se puede suplir dando más ayudas a la natalidad, en vez de dar ayudas a los 120.000 abortos que hay en España, como sucede en nuestro país, entonces, pues también somos extremistas. Si es extremista decir que una niña no la dejen ir al baño en un colegio de Cataluña si lo piden castellano, entonces yo también soy extremista. Si es extremista decir que un andaluz para ir a la seguridad social en Asturias tiene más problemas porque no hay una sanidad estatal en toda España, pues entonces a lo mejor hay muchos españoles que son extremistas. Por eso digo que muchas de las propuestas de Vox son perfectamente asumibles. Yo creo que también ahora mismo Vox está lanzando una dialéctica muy agresiva, muy radical, que según los expertos cuando estos partidos políticos llegan a poder suelen suavizar bastante esa dialéctica. Pero ahora mismo están en plena ebullición y seguramente van a radicalizar mucho más su postura, pues porque están viendo que tienen un refrendo en la sociedad. Y próximas están las elecciones generales y ya de momento se dice que pueden obtener un buen puñado de votos en las elecciones generales. El problema, Fernando, es que se está diciendo que es que Vox es fascista, el PP la extrema derecha y Ciudadanos, mira, es el único que coincidió con Elisa, que es un partido veleta. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero es que no es cierto. O sea, no es cierto. Vox es un partido de derechas y el Partido Popular es un partido de centro derecha. O sea, querer tildar de radical un partido que defiende unas medidas que no son para nada ni fascistas ni nazis. O sea... Hombre, a mí me parece que el fascismo, y todos los expertos coinciden, es que es un movimiento político encauzado entre las dos guerras. El final de la Primera Guerra Mundial y principios de la Segunda, lo que se conoce como entreguerras. Pero a día de hoy... Yo creo que las personas que dicen fascismas a mí no me gustan. Yo creo que técnicamente fascistas no son, porque es un movimiento de hace muchos años. Es banalizar, además. Que pueden estar a la derecha de la derecha de la derecha. Es un partido de derecha. Pero además, es que estamos banalizando, porque en España sí que hay partidos de extrema derecha. Está España 2000, está Democracia Nacional y otros partidos que son partidos de extrema derecha o fascistas. Igual que hay partidos comunistas, claramente comunistas. Que si Crímenes causó la extrema derecha, el fascismo y el nazismo, también causó más de 100 millones de muertos el comunismo. El problema es que con el comunismo hay tabla rasa. O sea, no se dice nada. Pero Podemos es un partido comunista y tenemos un presidente del gobierno que es presidente del gobierno. Gracias a los comunistas, gracias a los amigos de la ETA de Batasuna. Y aquí no pasa nada. Y se dice que el PP en Andalucía quiere pactar con la derecha y con Ciudadanos. Vamos a escuchar a Lisa antes de asomarnos a los últimos datos del CIS. Bueno, yo solo quería decir a Rodrigo que como él, como presidente de Nuevas Generaciones, supongo que habla en nombre del PP. No, yo aquí hablo en nombre mío propio. Sí, bueno, pero por razón de tu cargo se supone que estás aquí porque tienes una idea. Ahora, te felicito por esa defensa tan ardiente que has hecho de Vox porque a mí me clarifica mucho dónde está la línea del PP actualmente. No, yo, mira, no tengo ningún problema en decirlo y además siempre lo he dicho, yo soy amigo de Santiago Abascal, es mi amigo. Porque es una persona que ha estado en el Partido Popular muchos años, que ha tenido, insisto, que ir con escolta muchos años y que se ha sacrificado por este partido. En un momento determinado optó por abandonar el Partido Popular. Pero sus ideas y mis ideas pues no distan tanto. Mis ideas distan más de los comunistas y de aquellas personas que están incendiando las calles de Andalucía. De Santi, una persona que se ha sacrificado por defender la Unidad de España, por supuesto. En la defensa de la Unidad de España y en la defensa de los valores de la Constitución, yo estaré con él. Vox no es el partido de Aspiñar, pero da un poco de yuyu. Para nada. Es cierto, le da un poco de yuyu. Vamos a seguir avanzando, aunque más o menos estamos dando vueltas en la misma materia porque ya conocemos los datos del último CIS. Eso sí, hay que tener en cuenta que las encuestas fueron realizadas antes de los comicios andaluces. ¿Y qué dice el CIS? Pues sigue diciendo que el PSOE ganaría en estos momentos unas elecciones en España. Dice que sería la primera fuerza con más del 31% de los votos, seguidos del Partido Popular con el 19%. En tercera posición, Ciudadanos, pero bastante de cerca, según esta encuesta, más de un 18% y Podemos casi con el mismo porcentaje. Vox subiría, pero pasando del 1 al 2,5%. ¿Y qué dicen en la calle de la valoración de los políticos? ¿Qué dicen de los cabeza de lista a nivel nacional? Bueno, pues que todo el mundo suspende. Vamos, que mandaríamos a todos a septiembre de momento. Pedro Sánchez es el que tiene más nota. Más nota es un 3,9. En segundo lugar, Alberto Garzón con un 3,6. Una décima más que Albert Rivera. Y cierran esta lista los dos Pablos, tanto Pablo Casado del PP como Pablo Iglesias, ambos con un 3, líderes del PP y de Podemos. Yo no sé, Elisa, si a estas alturas alguien se cree estas encuestas del CIS. ¿Es más falso que las fotografías que colgamos en redes sociales o puede dar un reflejo de lo que es la realidad? Porque desde luego que en Andalucía no podían ir más desorientados. Está demostrado que tanto en el médico como en las encuestas sobre opción política, los ciudadanos mentimos siempre. Eso está demostrado. Una cosa es cuando vamos en secreto y otra cosa es cuando nos preguntan igual. Y luego, bueno, está la tendencia europea. Porque claro, es que estamos en una situación muy difícil en la Europa meridional. Porque tanto Italia, Grecia, España, Malta. Ahora resulta que estamos en la línea fronteriza donde nos vienen todas las avalanchas de inmigración de los países que habitualmente expoliamos. ¿Qué pasa? Que los de la Europa del Norte y Alemania y todos esos, pues bueno, como a ellos no les llega, les llegan muy lejos los ecos, pues entonces tampoco tienen mayor problema. ¿Qué pasa aquí? Que se radicaliza. O sea, ¿quién está más preocupado de toda esta inmigración, el ciudadano de a pie, de la inmigración incontrolada? ¿Quién está más preocupado de que venga gente a trabajar en trabajos negros, que baja los sueldos? La gente que tiene los sueldos más bajos, ¿no? Porque claro, ¿quién le preocupa a una persona sin una cualificación laboral? Viene esta gente y trabaja por mucho menos, que es lo que ha pasado en años anteriores, hace como 15 años, 20 años, es lo que estaba pasando, que bajaban, claro, ley de oferta y demanda. Entonces, estamos ahí, ¿qué pasa? Que el neofascismo, pues tiene un discurso, pues eso, pues lo que hemos dicho, muy embaucador, ¿no? Porque luego detrás hay que leer entre líneas y qué es lo que significa volver a las tradiciones, qué es lo que significa volver al catolicismo y qué es lo que significa y todo lo que conlleva esas ideologías. A mí me parece que estamos en la Europa, además cada vez hay más anti-europeístas, o sea, cosa que no se entiende tampoco porque con el Trump por un lado y el Putin por el otro, que están los dos como cabras, pues tendríamos que tener un bloque central muy fuerte, ¿no? Aquí cada uno va a su bola, Gran Bretaña se va, los catalanes se quieren ir a su bola, o sea, aquí todos van a su bola, entonces es un problema realmente sociológico muy, muy difícil, muy difícil y yo creo que no podemos tener en España una solución única, eso requiere una solución global muy pensada, pero no te pinta eso. Ahora, Elisa, por lo que has dicho al principio yo estaría muy preocupado en tu caso, porque has dicho que mentimos los españoles en las encuestas y en el médico, pues como hayan mentido y les salga un 33% y han mentido quiere decir que van a ir al contrario, al Partido Popular posiblemente, no lo sé. Sí, no, no, el Partido Popular está muy deteriorado, porque es que al Partido Popular se le come por dentro la corrupción, si es que tenemos, tenemos todos los días, por Dios, tenemos ahí todos los días el rato, el rajo y los papeles del básico. Por Dios, pero si hay dos mil profesores. El Partido Popular te aseguro que está más fuerte que el niño. No, no sé si va a ganar el Partido Socialista las elecciones, ahora me parece que con ese 33%... El Partido Popular adelanta por la derecha y por la izquierda, o sea, por la derecha le adelanta a Vox y por la izquierda Ciudadanos, o sea, es que el Partido Popular está en un bocadillo que va así para abajo. El caso es que el CIS, desde que lo lleva a Tezano, parece que se está volcando hacia el Partido Socialista. Yo el otro día leía un chiste de estos de Facebook, Jocoso, y decía, según el CIS, Pedro Sánchez ganará las elecciones en Ucrania. A menos era de la revista el jueves. No sé, lo he visto no sé de dónde. Entonces, es cierto que han fallado estrepitosamente en las elecciones de Andalucía, pero incluso ha salido un CIS, no sé si ha sido estos días, sobre no futurible de las próximas elecciones e intención de voto, sino preguntando a quién votó en las últimas elecciones generales del 2016. Y se dice que el Partido Socialista ganaría las elecciones, que las hubiera ganado, con un 24%. O sea, que metimos hasta ya... Exacto, metimos hasta de lo que hicimos hace dos años, ¿no? Bueno, en eso es especialista el Partido Popular. Y se dice que el Partido Socialista obtendría, según esos datos, el Partido Socialista ganaría las elecciones ampliamente, y sin embargo fue cuando menos diputados ha sacado, 84. Y el Partido Popular quedaría muy mal parado, con un 21%, cuando en realidad tuvo, me parece, un 26% o algo así. Es decir, que hasta una de dos, o metimos los ciudadanos, como tú dices, Elisa, hasta de lo que votamos hace unos años, o bien está hecho un refrito, está cocinada esas encuestas, para que siempre favorezcan al Partido Popular. Yo creo que no es que... Rodri, le llamaba, discúlpeme, Rodrigo, aquí cuando se apagan los focos, pues nos llevamos todos muy bien, se aparca la política y se acaba el trato de usted. Rodrigo, Rodrigo, te doy la palabra. Yo no miente en los españoles, miente el CIS, y miente el CIS controlado por Tezanos, que es un personaje afiliado al Partido Socialista, que ha estado en la ejecutiva del Partido Socialista. O sea, yo no sé si Tezanos vive en otro planeta, o es mejor cocinero que Arguiñano, porque la realidad es que los datos del CIS son de escándalo, o sea, son absolutamente de escándalo. Nos hace gracia, decimos que en la próxima encuesta del CIS, igual el PP ya está en la tribuna de invitados del Congreso, porque ya no tiene ningún diputado, pero la realidad es que deja de ser gracioso cuando se sabe que el CIS está pagado con dinero público. O sea, lo gracioso se convierte en ciertos tintes de hasta prevaricación, porque que el dinero público se destine a hacer promoción del Partido Socialista, que yo no sé si ellos se creerán las encuestas, pero si se las creen, mal, y si no se las creen, pues peor. Yo creo que siempre están un poco cocinadas. Igual no de forma tan descarada como ahora, pero cuando gobernaba el Partido Popular... Aquí están precocinadas. Fíjate, la televisión española con el PP. Yo creo que la paella se nos ha pasado la paella. Esto está precocinadísimo. Oye, yo esto no sé si lo tomarán en serio los políticos, pero quizás sí que les debería preocupar que, cocinado o no, las notas que les damos los ciudadanos son absolutamente bajas. O sea, porque que la nota más alta sea un 3,9 debería preocupar, o es algo que ya también viene siendo habitual. Pero es que las mismas notas las da el CIS. O sea, yo es que verdaderamente no me creo este CIS, ya insisto. Yo creo que el señor Tezanos, cuando ha salido el Partido Socialista, se ha llevado la base de datos del PSOE, con los datos de los afiliados, y cuando tienen que llamar por teléfono, llaman a los afiliados del PSOE. Oye, ¿a quién vas a votar? Entonces, sí que le debería preocupar al PSOE el CIS, porque entre sus propios votantes se está viendo que hay mucha gente que va a votar también al Partido Socialista. Sí, es lo que hacía el PP con Televisión Española, que la dirigían desde Genova, hacía la escaleta desde Genova, y entonces ya salían directamente... Con el Partido Socialista, que no está controlada la Televisión Española, porque la controla directamente Podemos, que se la ha entregado. A mí dame los telediarios, decía Pablo Iglesias, y Pedro Sánchez toma los telediarios. Y a mí dame la justicia. Pero bueno, yo lo que sí me preocuparía es que con estos datos, con estos que suspenden todos, siendo Tezanos el que lo hace, lo raro es que Pedro Sánchez no tenga un 9. Por eso digo que no me creo yo esta encuesta. Siendo Tezanos, pero quitando hierro al tema, la verdad es que son valoraciones... ¿Alguna vez ha acertado el CIS? Sí, hace tiempo el CIS ha acertado. ¿Ha acertado alguna vez? Nunca ha acertado. ¿Hace tiempo ha acertado? Nunca ha acertado. Podría tener una variación de dos puntos arriba y abajo. No han estado cocinadas, pero igual no de manera tan descarada como ahora. Pero volviendo a las valoraciones, me parece un 3, un 3 y pico, un 3,9 en la máxima, son unos suspensos, pero de volver en septiembre y repetir curso. Se les debía de poner la cara un poco roja de ver esta valoración. La corrupción de la que nos levantamos todas las mañanas con las noticias de este juzgado, del caso del Gürtel, del otro, del otro, todo el día, todo el día, los 200 casos del Partido Popular. Entonces la gente está quemada ya. Y esa leyenda que además la divulga mucho la izquierda, que es, todos los políticos son iguales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a Río Revuelto ganancia de pescadores. Entonces, no, todos los políticos no son iguales. Los hay mucho más corruptos que otros. Los hay como Pedro Sánchez, que pactan con terroristas para llegar al gobierno, y los hay como Pablo Casado, que nunca, jamás van a pactar con terroristas. Acuérdate que Aznar hablaba en catalán en la intimidad y se pareaba con Puyol. No creo yo que haya ningún problema en saber una lengua. Menudo corrupto. No creo yo que haya ningún problema en saber una lengua de España. Mira, yo ahora que estoy en el País Vasco estoy intentando aprenderme el Padre Nuestro en euskera para poderlo rezar en misa. La cuestión de Cataluña ha sido de todos. Las lenguas españolas es riqueza y nos engrandece a todos. Pero este altazgo, que es cierto que dice Elisa, al final favorece a la extrema derecha o partidos radicales como Vox en España, como Marine Le Pen en Francia o como alternativa en Alemania. Está creciendo, los partidos extremistas están creciendo, pues por eso. Posiblemente por el altazgo de la gente joven que no se ve representada por los políticos porque hay una falta de identidad. No ven resueltos sus problemas o no se identifican directamente. Pues que voten hasta ahí, hasta ahí, con la reflexión de Fernando les tengo que interrumpir porque la publicidad pide paso, pero enseguida venimos a analizar otros temas que nos ha dejado la actualidad. No se vayan. Estamos ya de vuelta y les contamos que el pasado 1 de diciembre se celebraba el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Han pasado ya 37 años del primer diagnóstico, de los primeros diagnósticos de las personas infectadas por el VIH. Y aunque se ha avanzado muchísimo a nivel médico, a nivel científico, todavía seguimos contando con el estigma social hacia las personas infectadas. Tenemos al teléfono, está con nosotros María San Martín, ella es una educadora social que trabaja en el Comité de Anticida de Palencia. María, lo primero, le damos las gracias. Muy buenas noches, le damos las gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Bueno María, hablamos de ese estigma social. ¿En qué medida lo sufren estas personas? ¿A la hora de buscar trabajo siguen teniendo dificultades, por ejemplo? Por ejemplo, a la hora de buscar trabajo, en ningún trabajo se puede pedir a una persona que aporte su estado serológico, en ningún trabajo a nivel privado. Sin embargo, por ejemplo, a nivel público ha habido una serie de problemas muy graves, por ejemplo, con la exclusión de acceso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto es algo que se ha modificado la semana pasada, tan lejos como que no hace una semana que se ha modificado esto a nivel de Consejo de Ministros y que ahora se tendrá que implementar, pero durante estos 37 años ha habido una dificultad y en algunos procesos selectivos se pedía ese estado serológico y, por tanto, en el caso de un VIH positivo se negaba la entrada, cuando en realidad, obviamente, el Consejo de Ministros ha modificado esto porque no tiene sentido. Es muy importante saber que en la convivencia diaria, en un trabajo cualquiera, independientemente de cuál sea el trabajo, las posibilidades de contraer VIH a través de una persona son ninguna, es decir, cero, es imposible, por eso es por lo que no tenía sentido esta exclusión. María, ¿nos falta educación sobre el tema? Igual llegar a la gente desde que son más pequeños, contarles que no pasa absolutamente nada, las formas de transmisión para que no ocurran esos casos, para que no hubiesen ocurrido jamás. Claro, bueno, todo esto depende de la información y depende de la educación, es la clave para todo. Lo que no se habla no existe y como esto no se habla, pues parece que seguimos igual que antes. Tenemos un doble rasero, vamos a decir, que es los que pertenecemos a una generación, vamos a decir, que hemos nacido en el 80 hacia atrás. Tenemos información, porque lo hemos visto de primera mano y hemos visto muchas campañas. Tenemos la información de hace 30 años, lo cual tampoco es real, es decir, no está actualizada. Tenemos una información antigua y los estereotipos, los prejuicios y el estigma que se marcó en un primer momento los seguimos teniendo clavadores. Entonces, esto es una parte de la información de una generación, pero la generación actual, vamos a decir, los que han nacido en el año 90, los que han nacido en el año 2000, esos no tienen ningún prejuicio porque no tienen ninguna información. Ni buena ni mala, ¿no? No, no han recibido apenas educación sobre esto y salvo en determinadas situaciones concretas en las que hayan recibido una información directa de su ambiente más cercano, pero no una campaña, no una educación reglada, no hay formación. Pues María, ojalá que eso cambie, que dentro de un año estemos hablando ya de la inexistencia de esos estigmas, de esos estereotipos y muchísimas gracias de nuevo por atender la llamada de la Ocho Palencia. Gracias, María. Gracias a vosotros. Bueno, pues teníamos a María San Martín, educadora del Comité Anticida de Palencia, que bueno, pues nos decía, ya la han escuchado, que en el ámbito privado, a priori, no te pueden exigir información sobre si eres una persona infectada o no, pero que hasta hace nada para acceder a las fuerzas del Estado, sí que te lo pedían algo que ha empezado a cambiar el gobierno. Y también pedía a María un poco de información, porque sí que es verdad que los niños de los 80 crecimos con aquellas campañas del SIDA y tal, pero dice, claro, que ese estereotipo, aquellos estereotipos se han quedado ahí en el imaginario colectivo, porque sí que es verdad, Rodrigo, que no se escucha casi hablar del SIDA, parece como algo muy ajeno a todos, ¿no? En primer lugar, dar las gracias a María por su testimonio y por el trabajo que realizan para concienciar a la sociedad. Sí, es cierto que a lo mejor ahora ya no es un tema que, salvo el día puntual de la lucha contra el SIDA, no es algo que esté ya en la sociedad y no deja de ser algo peligroso, porque los datos son los que son y los datos dicen que cada año en España hay 3.000 nuevas personas a las cuales se les detecta VIH y 500 a las que se les detecta que tienen SIDA. Entonces, se ha avanzado mucho con los antirretrovirales en estas personas, pero todavía queda bastante por hacer y no deja de ser una enfermedad que hay que combatir y que hay que concienciar a la sociedad de que tienen que tomar medidas de prevención para evitar el contagio. Información y educación, Elisa, como casi todo, ¿no? Lo que se conoce se respeta y no se le teme. Lo que pasa es que quedan todavía los coletazos, porque hace 40 años, cuando apareció el SIDA, bueno, era una enfermedad horrible y totalmente desconocida, un virus del que no se sabía nada. Y claro, bueno, en esta sociedad nuestra tan tradicional, lo primero que se hizo fue echar la culpa a la homosexualidad. Dice, la homosexualidad es la que tiene la culpa de todo esto y es la que genera este virus. Y yo creo que eso ha quedado en el imaginario colectivo de la gravedad después, después de aquel boom que hubo por falta de conocimiento, después ya se difundieron las campañas de los preservativos, que la Iglesia incluso se oponía a que se utilizasen los preservativos a un arriesgo de que la gente podía contagiarse el SIDA. Y fueron unas campañas, yo recuerdo, que costó muchísimo introducirlas y hablar en las escuelas a los niños de este tema, pues porque era un tema tabú y porque, bueno, pues era totalmente ajeno a la mentalidad tradicional judeocristiana. Y claro, esto se ha aparcado ya porque ya no hay tantos contagios como había en aquel boom, que estaba todo tan... había ignorancia total sobre cómo se difundía. Bueno, había gente que se tomaba pastillas para la garganta porque se pensaban que si vas en el tren y tosía a alguien, te podías coger el SIDA. O sea, unas cosas ya extraordinarias. Y luego, pues yo creo que se ha abandonado un poco. Sí que es verdad que yo creo que en la generalidad de la población no existe una conciencia clara de cuándo es contagioso o cuándo no. Y entonces hay gente que tiene el VIH toda la vida y está letargado y como otros podemos tener otras cosas que si no hay un detonante, pues no saltan y no se produce la enfermedad. Pero sí que la información es fundamental. Fundamental. Yo creo que además fue una enfermedad tan devastadora. En todo el mundo 20 millones de fallecidos, 33 millones de infectados. Había miedo. Y es cierto que incluso la gente se decía que si por dar un beso a una persona que pudiera ser seropositiva, te lo podía contagiar. Hoy día es una enfermedad que bien tratada es una enfermedad crónica, ya no es una enfermedad que conlleve el fallecimiento. Pero es cierto que hay estereotipos y al final todo se reduce a la educación. A mí en ocasiones me da mucho apuro el estar en una sociedad que ayer cumplíamos o celebramos los 40 años de la democracia, ha avanzado muchísimo en muchas cosas, pero sin embargo en otros aspectos como precisamente estereotipos, avanzar en cultura, en educación, en respeto al prójimo, en tolerar otras personas, no se ha avanzado tanto. Por ejemplo, personas seropositivas, que todavía parece que da un poco de yuyo el decir, me cruzo con ella a ver si me cambio de hacer, y esto está perfectamente superado. A ellas les costará muchísimo llegar a un trabajo y hasta que no tienen por qué contarlo, tampoco forma parte de su vida privada, pero no debería haber ese miedo quizás si lo quieres contar. Entonces ya en aquellos años hubo una película que era Filadelfia, de Tom Hanks, estaba Antonio Banderas, y al alto ejecutivo este que era de un financiero lo despidieron porque tenía ansiedad y era un apestado total. Y entonces se creó esa especie de pavor y luego había fotografías donde enseñaban las póstulas y las heridas que sufrían. Y luego son estereotipos o la homosexualidad, son cosas que debiéramos de tener ya superadas, que sin embargo hay personas recalcitrantes que no lo superan. Os voy a contar una anécdota que nos vamos a reír un rato. Yo hace un mes aproximadamente iba por Madrid, mi mujer estaba trabajando, y digo, pues voy a desayunar. Iba por la calle Preciados, camino a la Puerta del Sol, y no había, era primera hora, no había mucha gente, y se cruza un señor conmigo y oigo, maricón. Claro, yo iba pensando en mis cosas, no pensé que era a mí. Yo seguía andando y a los 3-4 metros digo, coño, si no hay nadie más, me hubiera tenido que decir a mí. Ya le miro así, ya me miro yo, digo, para que este me llame. Iba con una camisa que tenía algunas flores. ¿Quién, tú? Yo, y digo, claro, y eso es que este señor que se le da el culto y tal, pero son cosas no superadas que intentas tener al otro lado para insultarle. Yo creo que eso, o campañas como la que ahora hay contra la prostitución. A mí me da mucha vergüenza, mucha pena el que nos tengan que decir, no vayas con putas, me parece que somos animales. Es para decir, sois tan animales que hasta os lo tenemos que decir con carteles, que no somos tan animales. Habrá algunos animales que se comportan así, pero me lo me parece que me ha dado. A la neguadrío que mueve millones. Creo que queda mucho por avanzar, sobre todo en educación afectivo-sexual, porque sí que es cierto que en los colegios se hacen campañas en educación sexual, Sí, yo creo que también Cruz Roja o el propio comité anti-SIDA. Sí, va Cruz Roja a los colegios, pero también desligar, lo llevan únicamente por el lado de la educación sexual y es importante también ligar la sexualidad a la afectividad, porque también es importante para evitar ciertas cuestiones. Pero lo que está claro es que Elisa no desaprovecha la mínima para atacar a la iglesia. O sea, aprovecha la mínima para hablar de la iglesia, la educación judio-cristiana, pues también hay que decir a Elisa que la iglesia es la que acompaña en muchas situaciones a las personas a las que sufren. Allá donde no llega ninguna ONG, porque nadie va, está la iglesia acompañando a las personas en las leproserías de la mitad de África. Entonces, también hace cosas bien la iglesia, Elisa. Desde luego que sí. Mira, yo no me he referido al Papa Francisco, me he referido a Monseñor Cañizares, estoy hablando de los ultracatólicos. Monseñor Cañizares seguro que acompaña a las personas que sufren tanto como lo hace el Papa Francisco. Hablaba antes Elisa de la película de Filadelfia, ahora que se ha puesto tan de moda Bohemian Rhapsody, que me perdonen los que lo pronuncian bien, sobre la vida de Freddie Mercury, que también nos está devolviendo un poco ese tema a la actualidad y quizá las nuevas generaciones estén escuchando hablar de SIDA por primera vez y tengan esa curiosidad de informarse y de saber que muchas veces por el cine llegamos a esas realidades. Bueno, yo no he visto todavía la película, he ido a ver alguna otra, pero la de Freddie Mercury no he tenido ocasión de ir a verla. Pues si tenéis oportunidad, a mí me ha parecido muy buena. Cambiamos de tema y nos vamos a hablar de fútbol, pero bueno, no vamos a analizar aquí, no vamos a hacer el papel de nuestros compañeros, de Alberto Moreno y de Mario González, analizando la actualidad deportiva, sino algo un poco más superficial. Vamos a hablar del Balón de Oro, de ese premio, ya saben que se da todos los años y que habitualmente veíamos que entregaban a un futbolista, a un hombre, también normalmente eran Messi y Cristiano, aprovecho para decirlo, este año ha sido Luka Modric quien recogía el Balón de Oro, pero había muchas novedades también en esta entrega, había otras modalidades y la que era más llamativa y más de justicia era que entregasen el Balón de Oro también femenino, porque las mujeres también jugamos al fútbol, también hay ligas femeninas y que parece un poco que ahora se pone en actualidad, sobre todo a raíz de ganar ese campeonato de España, su 17 femenino. Bueno, pues aquí tenemos a la ganadora. ¿Qué pasa? Que ese momento, que tendría que ser el más especial y el que más hubiese acaparado portadas, quedó un poco empañado porque uno de los animadores, llamémoslo así, de la gala, un DJ, le preguntaba a la mujer que si bailaba twerking, que si perreaba, vamos, llevado al castellano hablante. ¿Qué te voy a decir? Pues una machada indecente y un hombre que no sabe estar en su papel y en su lugar y que es el que pone la cagada en la tarta. O sea, dice aquí hay una mujer que es la primera mujer que consigue el Balón de Oro, que ha metido dos goles menos que Maradona, creo. Sí, sí, sí. Bueno, una barbaridad de esfuerzo personal y de valía deportiva. Y entonces llega uno y dice, pero esto te lo fastidio en un verbo. Y entonces, ¿qué ha conseguido? Que ahora todo el mundo hable del perreo y no se habla de lo verdaderamente valioso de que una mujer haya llegado al Balón de Oro. Eso le iba a preguntar, Elisa. También tenemos un poco de parte de culpa los medios de comunicación por focalizarlo ahí o es necesario denunciar esta pregunta. Hay que denunciarlo porque es una vergüenza, porque es que la chica se daba media vuelta y se marchaba, porque es que eso no es de recibo y porque es educada. Pero si no se... Me imagino que las ganas de llorar en ese momento, un poco de impotencia. Por favor, era para haberle dicho, oye, pero tú que te has creído, el que sobra en este escenario eres tú. Pero es que eso estamos acostumbradas las mujeres. Mira, el otro día leía yo, hay un periodista, no sé de qué medio, que se ha hecho unas fotos con una aplicación de mujer, se ha puesto de mujer y se ha metido en Tinder. Y las barbaridades que la dicen los tíos, dice, hay que meterse ahí de mujer para tomar nota y ser consciente de lo que estáis sufriendo las mujeres con nosotros. O sea, como forocoches, vamos, esto es como forocoches, que también debe ser de aquí, de Palencia, claro. Yo voy por ahí por el mundo y dice, vaya lo que tenéis en Palencia, y no te digo. Sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Elisa. O sea, a mí este tío me parece... Bueno, hasta aquí, despedimos. A mí este tío, que yo creo que no se le pueden llamar, tío, porque personas así no merecen la consideración de tal, me parece un imbécil y un gilipollas, hablando claro. Bueno, hay que valorar el trabajo que realizan las mujeres en el deporte y más en el fútbol. Yo recuerdo siempre cuando jugaba al fútbol en el colegio, que una de las personas que mejor jugaba era una amiga mía, mi amiga Cristina, que siempre la elegíamos cuando hacíamos los equipos para jugar. Y eso que en Filipenses siempre era más de baloncesto. Pero para jugar al fútbol jugábamos los chicos y las chicas, y tan buenas eran las chicas como los chicos. Entonces hay que valorar el trabajo de las mujeres en el deporte y más en el fútbol. Y ocurrirá el 90% de los patios escolares, que luego de mayores muchas veces lo fastidiamos todo. Pues sí, es una pena, porque la verdad que hay buena cantera de jóvenes futbolistas. Yo creo que este chico lo quería presentar de una manera graciosa, una entrega de premios y tal, solo que cometió el patinazo de pasarse de frenada. Se le vio el plumero, hizo una gracia inoportuna, del que luego en principio dijo que se había equivocado de idioma, no le controlaba bien el idioma, luego dijo que directamente pedía perdón porque no tendría que haber utilizado esa expresión. Yo creo que fue desafortunada e impropia, una falta de respeto hacia una persona que seguramente no hubiera dicho esa broma a cualquier jugador masculino. El problema es que luego las redes sociales dimensionan y los medios de comunicación en exceso una cosa que sí ha estado mal, pero luego se le ha dado un altavoz, que por una parte es bueno para que no se vuelvan a cometer esos deslices, pero por otra parte creo que, bueno, él ha pedido perdón, bien, el tema igual, vale, vamos, lo podemos dejar ahí, pero las cosas, las redes sociales es el temor que tienen, que suponen un altavoz tremendo, incluso yo diría que últimamente más que los propios medios de comunicación. La cuestión de los medios de comunicación es que el importe de las mujeres siempre está invisibilizado en los medios, o sea, porque ahora me parece que hay un equipo de chicas que son campeonas o no sé qué... Las campeonas de España sub-17, ¿no?, de fútbol. Eso, sub-17 de fútbol, ¿no? Eso ocupa, sí, unas paginitas por ahí, ¿no?, después de contar que van a venir 500 argentinos violentos a Madrid y al partido, ¿no? Y entonces todo está en el fútbol, los hombres, la violencia, el dinero, todo está ahí, y las mujeres con su esfuerzo siempre quedan en las páginas de atrás, y bueno, luego vamos a las olimpiadas, nos traemos un montón de medallas las mujeres, y luego sacan ahí que si... En el breve, nos lo hablamos en los breves. En los breves, y luego resulta que hay un hombre que ha venido con una de bronce por los pelos, ¿no? Y entonces yo creo que esa mentalidad, es que el machismo le impregna todo. Yo sí que veo, si me permitís opinar, que no es mi papel, pero sí que veo que hay ciertos ligeros cambios, ¿no? Hay cierta conciencia igual en el mundo deportivo, que siempre ha sido un poco cerrado para eso, un poco de aperturismo hacia las grandes figuras femeninas que hay ahora en el deporte, veasé, Lidia Valentín, Carolina Marín, etc. No obstante, si te vas a tú al telediario... O sea, que vamos más allá de la chica del viernes de... Si vas al telediario de... Solo les oigo, cuando hay tenis, lo bueno es que están, cuando se agachan. O sea, eso es el comentario machista de la copa de Ibiza. Si coges los deportes, la sección de deportes en verano de los telediarios, en vez de, no solo con las chicas, sino con cualquier otro deporte, te están dando las vacaciones de Cristiano Ronaldo, de Messi, de todos los futbolistas, y no te dicen otros deportes de verano. El Instagram de... Es que es increíble. Cristiano Ronaldo ha subido una foto de su fanquista. Te dan ganas de quitarlo directamente. Yo lo quito, yo ya he tomado la determinación que... Y luego los abusos de los entrenadores y de... Bueno, que es que cada día sale una cosa. Pero aquí el problema es que a esta chica le hubiera gustado salir en la portada como ganadora del Balón de Oro Femenino, la primera que se otorga, y ha salido tristemente en la portada con un tema, bueno, que da pena. Bueno, de hecho la estamos quitando aquí el protagonismo. Bueno, pues ojalá que no se repita. Que muchísimas gracias de nuevo por estar aquí esta noche, que disfruten del puente. Ya nos despides, ya no hablamos de nada más. Nada. Bueno, mira, con lo a gusto que hablamos. Bueno, ahora podemos seguir hablando. Bueno, ahora nada de eso. Oye, ya que habéis llegado a ese punto de concordia, no seré yo quien vaya a otros temas. Yo aquí veo el nacimiento de un nuevo partido. Sí, sí. Bueno, ya estoy. Coalición difícil. Oye, está claro que igual estaba recogido todo el abanico parlamentario, ¿no? No se nos escapaba a nadie en esta mesa, pero bueno, que muchísimas gracias, que ha sido un placer. Me alegro que se les haya hecho corto, que eso es buena señal. Fernando, Elisa, Rodrigo, hasta la próxima. Gracias. Y a todos ustedes lo mismo, que disfruten del fin de semana. Volvemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!